¡Bienvenido para Andrés Manuel López Obrador! ¡Bienvenido! ¡Esta es tu casa, menudo! ¡Bienvenido a la tierra del padre de la patria! El pueblo de México, hombres, mujeres y niños, nuestros adultos mayores que reciben con el corazón por la esperanza que representas. El pueblo puede salvar al pueblo, no lo verás. Tengo tu México la esperanza que un cambio en paz. ¡Eres un ganador! ¡Luchad, menudo! ¡Eres un ganador! ¡Eres un ganador! ¡Luchad, menudo! ¡Lujad, menudo! En el Tribunal Igual. ¡Eres un ganador! ¡Gracias a su ayuda! ¡Eres un ganador! ¡Gracias a su gusta! ¡Cada batalla en el moral! ¡Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación! conquistaremos la democracia con inversión y organización es el partido del pueblo unido para cambiar la vida pública lograremos regenerar el pueblo puede salvar al pueblo que no verás que todo me digo la esperanza de cambio en paz